para pasar a otro momento? No sé si mejor o peor, pero otro. Pues es una pregunta complicada, ¿no? Yo creo que sí, aunque tal vez tarde. Aunque tal vez tarde, ¿no? Creo que este régimen va a durar, ¿no? Y va a durar un rato. No solamente... Porque lo que sí es innegable, me parece, es la inteligencia política del presidente y de cómo va a durar un rato. Te voy a dar ti. Te voy a dar ti. Un saludo para los perigoneros. Un saludo para todos mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva tradición más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servido. Irún Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal Pregunero Informa. Antes de irnos leyendo la información, si es de su agrado, ayúdanos con ese like, compártela, para que pueda llegar a más gente. Y si enteras de esta situación, de esta mano te deseo, sigas teniendo un excelente día. Nos encontramos ya a sábado, 22 de abril del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más. En esta gran familia pregonera. Señores, como sabemos, los espacios que manejan Loretito y el señor Broso, mejor conocido, o mejor dicho, el señor Víctor Trujillo, es para golpetear al gobierno, llevan a figuras para poder hacer de las suyas, y en este caso llevaron al actor Joaquín Cosio, que sabemos que no es muy afín a este movimiento, al movimiento de la 4T, pero en su cara del señor Víctor Trujillo, se lo dice, este es un movimiento que llegó para quedarse un muy buen rato, y sobre todo le dice en la cara, que el presidente de la república es una persona muy inteligente, político, muy, pero muy inteligente, y también, dice que tiene amistades, muchas amistades, muchas amistades, de la 4T, a la cual, pues respeta, y aunque tengan algunas diferencias, pues, las cosas como son, ahora sí que le salió el tiro por la culata a esta entrevista, pensó que iban a irse de lleno, a atacar, a decir, pero se reservó, y se reservó porque sabe, que hay un régimen, que está, actualmente, y aunque les duela o no les duela, se tienen que respetar, porque el señor ha estado, representando papeles, en películas que marcan simplemente, lo que se vivía en otros tiempos, la ley de Herodes, la dictadura perfecta, estoy hablando de películas que se hicieron, en donde se revelaban, prácticamente todo lo que hacían esos gobiernos, en la que apareció el señor Joaquín Cosio, que es el infierno, y en donde se relata simplemente, el panismo en su pura expresión, y lo que generó Calderón, simplemente es algo que, pues, todos, lo vimos, y estábamos de acuerdo de lo que sucedía, en donde simplemente el crimen organizado, hacía y deshacía, y controlaba a Toto, hablan ahorita, de la reciente película, que viva México, en el que dice, Brosito, que no se le fueron de lleno, pero, lo manejaron como, estás viendo, cómo venía el país, y no haces nada para resolverlo, no haces nada para resolverlo, a poco, setenta años o más, de gobiernos, que simplemente se dedicaron, a destruir a México, en qué cabeza, en qué lógica cabe, que se puedan cambiar, en seis, primero, para hacer un cambio radical, se tienen que sentar, las bases, crear la estructura, y sobre ello, andar, que es lo que dijo, desde un principio, el presidente Andrés Manuel López Obrador, este gobierno, va a servir para sentar las bases, e ir acabando con todos, estos tipos, que simplemente se creían dueños de México, y lo está haciendo, ándele pues, vea la entrevista, que le salió mal, porque pensó que iba a ser ataque, tras ataque, y respeto las ideologías, y las posturas, de todos, Joaquín Cosio, no es muy afín al, a la 4T, pero tampoco se dedicó, simplemente a atacar, ándele, brosito, la artística, no es de interés, ni prioridad, ni de interés, no está, fíjate, esto nos acerca a las películas, porque, tú acabas de trabajar, con Luis Estrada, acaban de estrenar, que viva México, hablábamos, de la ley de Herodes, como el momento, la foto, de lo que fue el priismo, y de lo que seguirá siendo, por cierto, el priismo, es un espíritu, el infierno, es donde está retratado, ese momento del panismo, y la guerra contra el narco, el narco, y lo que representa, para todo el país, y, ¿saben qué es lo que me da más risa? O más bien llena de coraje, no sé ustedes, que todavía, el señor, Víctor Trujillo, habla, y sabe, que en el PRI, simplemente se dedicó a saquear, y lo dice, con representaciones, de esas películas, que hablaban de la realidad, con representaciones también, tanto del PRI, y del PAN, y todavía, les hace campañita, para que regresen al poder, no hombre, en donde está la lógica, o más bien, en lugar de lógica, es, regresar al dinero. En la época de López Obrador, o sea, te toca estar muy cerca, de todos tus procesos artísticos, cinematográficos, y ahora, ¿qué te pareció trabajar con Luis, en esta parte de la 4T, el cine en la 4T? Bueno, con Luis siempre, la experiencia es insustituible, en mi caso, es la tercera película, que hago con él, y la experiencia en sí, de hacer una película con él, más allá, del mensaje político, la crítica que él piensa hacer, es una experiencia insustituible, es un gran cineasta, un gran director de actores, que te conduce, y te lleva, te provoca, para conseguir lo que él anda buscando, pero lograr hacer viva México, fue también una cosa compleja, al menos en mi caso, al igual que Damián Alcázar, hicimos tres personajes, la invitación fue hacer tres, lo cual planteó, tres retos, pero al mismo tiempo, tres posibilidades, de un gozo total, tres personajes, en una misma historia, Damián tiene momentos deliciosos, donde él mismo habla, con otro personaje, que es el mismo, se habla a sí mismo, en fin, en este caso, estar en viva México, donde conserva, de alguna manera, la posición crítica, aunque, creo yo que Luis trabaja mucho más, o se ve obligado mucho más, a trabajar sobre, la anécdota de la película, porque es una película grande, ambiciosa, muchos personajes, muchas maneras de hablar, mucho diálogo, mucha interrelación, y cuidar, aparte de ello, conservar una dinámica crítica, sobre el régimen en turno, complejo, complicado, creo que la película, sigue siendo una película valiente, sigue siendo una película, gozosa también, antes que otra cosa, Luis hace películas, eso, incluso, hablemos de cualquiera, del infierno, que es, en fin, de todo ello, él siempre logra, antes de otra cosa, hacer una película, para divertirnos, y entretenernos, pues, de lo contrario, andaría en los terrenos del panfleto, creo que él siempre consigue, una película que divierta, fíjate que habrá opiniones, pero, por ejemplo, no hubo escrúpulos, en la ley de Herodes, para decir, no mames, o sea, esto es el prícabo, 70 años, de esto, estas figuras, entre Pedro Arbendariz, que estás en gloria, ¿verdad? Exactamente, Pedro y Damián, haciendo este, este juego, perverso, de lo que ha sido México, en los últimos 70 años, de ese momento, sin escrúpulos, en el infierno, donde rebotas de fama, con el cochiloco, ¿no? O sea, esta cuestión de sangre, y de tripas, y de traiciones, y todo, 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 todo rociado con dinero, ¿no? Todo absolutamente, sin escrúpulos, creo yo que Luis, tuvo escrúpulos, en que viva México, y en vez de decirle, oye Andrés, la cagaste, güey, oye Andrés, la cagaste, güey, creo que Luis dice, mira el desmadre que tienes, creo que la película es, ve el desmadre, que estás dejando que suceda, el desmadre ya venía, pero estás dejando, y estás gozando, no sé por qué, de que todo esto suceda, y siga sucediendo, por muchos años, esto, es lo que yo vi, acompañado de una nalga, de un whisky, y de un acelerador, eso es lo que yo sentí, ¿tú crees que es por ahí? Sí, yo creo que, de alguna manera Luis, se sale, de estas anteriores narrativas, y es, hace un proyecto, mucho más ambicioso, donde busca, hacer una crítica, a varios flancos, yo creo, que se sale, pues, de esta historia, donde hay una crítica, sostenida, por pocos personajes, y ahora, él se mete, en un problema, vamos a llamarlo de esa manera, con una familia, enorme, en primer lugar, enorme, donde todos tienen interrelaciones, entre sí, donde todos, cohabitan, donde todos viven, de alguna manera, relaciones, de toda índole, ya los veremos, ya los verán, estupendos personajes, claro, estupendos, pero al final, hay ese, hay ese ambiente, hay esa atmósfera, pero para nadie, era secreto, por ejemplo, que tú tienes posturas, muy claras, con respecto al gobierno, igual que Damián, Damián, tiene sus posturas, bastante claras, al respecto de los cariños, y afectos al régimen, y tú has demostrado, lo contrario, lo cual, nos llevaba a pensar, decir, cómo van a resolver, este, o sea, porque finalmente, el creador, Luis, el director, que en el cine es, Dios, va a reunir, antagónicos, no hubo bronca con eso, ninguna, ninguna, porque se quieren, sí, porque somos actores, profesionales, por así decirlo, es decir, no tenemos, no está en el set, de ninguna manera, nuestra vida, fuera del set, en el set somos otros, en el set, somos personajes, que cohabitamos, y yo le tengo un respeto, profundísimo a Damián, de la misma manera, que compartimos una amistad, ya de muchos años, de muchísimos años, y el set tiene unas preferencias, me parece, varios amigos míos, de hecho, tienen mucho más, filiaciones con el régimen actual, con el movimiento de lo 4T, yo difiero en muchísimas cosas, pero con la mayoría, sostenemos relaciones, amables, filiales, no podemos, de ninguna manera, someter nuestra amistad, a una actitud política, que por otra parte, pasará, se pasará, y la amistad, de alguna manera, tendría que permanecer. Bueno, pero ahí estás hablando, de una gran salud mental, porque finalmente, en estas polarizaciones, se acaban hasta las familias, no digamos las amistades, si tienes la salud mental, de conservar tus afectos, a pesar de los asuntos, vamos a decir, políticos, porque yo decía, a ver a qué hora, se empiezan a agarrar madrazos, o sea, que de pronto, Cossido diga, no, es que yo no estoy, oye, no vas a hablar de mi padre, este tipo de cosas, y chinga, tú vas a ir, o sea, pero no hubo eso. De ninguna manera, de ninguna manera, con ninguno de mis amigos, no sé habido eso, tengo otros amigos actores, que son 4T, 4T, y sostengo la misma amistad, pero tú les hablas y les dices, oye, la pendejada, aquí es el presidente, y esto, por supuesto, ellos me dicen fifí, en fin, esta serie de adjetivos, tradicionales, fifí, frívolo, cabrón, conservador, clasista, en fin, todo eso, pues bueno, está bien, si eso piensas, pero la amistad continúa, la amistad continúa, y tenemos conciencia de que ha de pasar, seguramente. Dijiste, dijiste, todo pasa, todo pasa, verdaderamente, vamos, no que lo creas, me imagino que lo vives, porque estamos viviendo un momento de la chingada en el país, muy peligroso, muy peligroso, ¿tú crees de veras que la personalidad de nuestro país, la historia, le dará el chance de ver cómo todo esto pasa, para pasar a otro momento? No sé si mejor o peor, pero otro. Pues es una pregunta complicada, ¿no? Yo creo que sí, aunque tal vez tarde, aunque tal vez tarde, Creo que este régimen va a durar, ¿no? Y va a durar un rato, no solamente, porque lo que sí es innegable, me parece, es la inteligencia política del presidente, y de cómo de alguna manera él ve hacia adelante, y en un futuro que él ya ha orquestado. Creo yo que va a durar un rato, sí, va a durar un rato, en el caso de la actividad cultural, lo hemos mencionado a muchos amigos, escritores, etcétera, bueno, pues esto va para largo, hay que simplemente trabajar y esperar a que esto de alguna manera cambie, en algún momento, pero de que tardará la penumbra, va a llevarse un rato. Sin dudar de la inteligencia Andrés Manuel, ¿no crees tú que la narrativa que ha podido inyectar a la gente que lo sigue, va a empezar a disolverse por la falta de resultados? O sea, finalmente no estamos hablando de decir los ricos a los pobres, estamos hablando del desabasto de medicinas, por ejemplo. O sea, la gente se enferma, tenga dinero o no tenga dinero, se enferma, necesita la medicina, a la gente le da cáncer y no tiene nada que ver con tu chequera, pero toda esa gente que ya perdió cariños y afectos y amores, no lo va a perdonar. Hay un elemento ahí importante que ha construido bastante bien y es la fe. Puta madre. La gente tiene fe. Como algo dogmático. Como algo dogmático, como algo que es más allá de la terrenalidad. El detalle, y es que yo creo que eso no es descubrir el hilo negro, es que toda esta ramada, o más bien en el tema de la medicina, es un negocio redondo. Y este negocio era controlado por ciertos actores políticos. uno de ellos, Roberto Madrazo, quien simplemente, y a lo largo de los años, se hacía millonario con los medicamentos, controlaban la distribución, controlaban todo ello, y obviamente, eso no debe de ser así. cerraban las compras de por fuera y ellos mismos buscaban y distribuían. Obviamente, al acabarse, al cortar esa línea, es donde empieza el desabasto, pero no hablan con la verdad. Esto va a cambiar una vez, por todas. Y no, no solamente es fe, es ver resultados, de cómo simplemente, se han ido acabando todas, estas, opulencias, todos estos contratos leoninos. Y sí, han constado bastante, las cancelaciones de estos. Pero lo que quería el presidente de la república, era acabar con esa cúpula del poder, que controlaba, ciertos sectores importantes de México. Por eso es que estamos con él. Si hubo, muchísimo derroche, en sexenios anteriores, en el que el pueblo no tenía ni un solo beneficio, que haya, gastos, para que se acabe todo esto, yo creo que a nosotros, la verdad nos alegra. Porque después, de este sexenio, se viene lo mejor. Porque sabemos que va a seguir, el camino que el presidente ya trazó. Y digo que se viene lo mejor, porque es donde vamos a empezar a ver los resultados, de lo que inició, Andrés Manuel López Obrador. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Servido. Y Rubén Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, señores, la información está ahí. Y depende de todos nosotros, el pregonarla. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.